Cuando empecé esta serie sabía que tenía que llegar este momento, vale, lo sabía, pero no estaba preparado para asumirlo Lo que pasa es que ahora no puedo aplazarlo, hay que afrontar las responsabilidades que uno se propone en la vida Y hoy toca hablar de Ferrari en 10 minutos Bien, partiendo de la base que lo de los 10 minutos ya es algo que me perdonáis, pues vamos a hablar de Ferrari y ya Vamos a hablar de esta temporada 2019 de Ferrari que se podría resumir en la foto que he usado en la miniatura Vale, fue como el punto álgido de lo que ha sido Ferrari esta temporada, un equipo que a diferencia de otros años, vale, a diferencia de estos últimos años en Ferrari Que también han cometido muchos errores, en 2018 cometieron muchos errores y en esta temporada creo que aún más Este año sí contaba, creo sinceramente, con una máquina capaz de competir por el mundial No voy a decir que Ferrari ha sido el mejor coche que Mercedes este año Pero sí creo que han estado muy igualados y que había materiales, había recursos materiales para competir a Mercedes por el mundial Y no lo han hecho Y eso es casi costumbre en el equipo Ferrari, no hace falta explicar qué es Ferrari Pero es una escudería capaz de lo mejor y lo peor, vale, y este año ha tocado muchas cucharadas de lo peor Es increíble, ¿no? Que con el ritmo de coche que tenía en carreras y con lo superior que ha sido en clasificación Haya quedado segundo en el mundial de constructores, ¿no? Haya quedado segundo Pero más que por méritos propios, por deméritos de Red Bull, podríamos decir, ¿no? Porque Ferrari, tal y como ha gestionado en la temporada este año, podría haber sido tercera perfectamente Es decir, si Red Bull hubiera tenido un Daniel Ricciardo este año otra vez Ferrari no era la segunda del campeonato, era la tercera Con un coche para ganar Hace unas semanas hice un vídeo hablando de cuando Lewis Hamilton ganó el mundial Qué factores habían influido en esta victoria de mundial, ¿no? En estos seis mundiales, aparte de su talento, qué más factores había Y comenté que el factor más importante era que Mercedes, como equipo, era mucho mejor que Ferrari Y ahí lancé mi teoría de que si este año el coche de Ferrari, lo que es el coche de Ferrari Lo pintas de plata y te lo llevas al box de Mercedes, ellos vuelven a ganar el mundial Y si lo haces al revés, pintas el Mercedes de rojo y lo llevas a Ferrari, tampoco lo ganan Porque hay un problema estructural que de verdad no sé a qué se debe, pero que impide a Ferrari ganar Y de verdad no sé dónde están los fallos, yo no sé encontrar la raíz del problema Hicieron algo muy bonito este año, apostaron por algo muy bonito como es Un joven talento con la proyección que tiene Charles Leclerc junto a Sebastian Vetter Que es un tetracampeón del mundo, en quizás sus momentos más bajos de... No, quizás no, en sus momentos más bajos de su carrera deportiva Y el duelo era precioso, yo lo dije antes de empezar la temporada Es el duelo que más ganas tengo, ahora mismo es lo que más ganas tengo de ver Es cómo se resuelve este Vetter Leclerc Y... ¡hostia! Para no volver a verlo A ver, desde el punto de vista mío, de espectador neutral que disfruta de todo, es maravilloso O sea, yo quiero Vetter Leclerc para siempre Si puede estar hasta 2030, mejor, ¿vale? Pero entiendo que para Ferrari, para su honor, para su prestigio y para los aficionados de Ferrari Esto no hay por dónde cogerlo Y ya sorprendía de primeras, ¿no? Que Ferrari se la jugara de esta manera de poner dos pilotos Se veía que Leclerc iba a llegar a este nivel A lo mejor no tan pronto, pero se veía que iba a llegar a este nivel Y Vetter ya sabíamos que bajo presión igual no vemos al mejor Vetter Entonces, bueno, la apuesta de futuro era Leclerc y tal Y este año, pues... pues ha sido un desastre O sea, ha sido un desastre a nivel de lo que podía llegar a conseguir Ferrari Porque si te vas a los números como tal Pues bueno, han conseguido victorias, han conseguido poles Y... podría no estar tan mal Pero es que este año, lo que decía al principio Había máquina para ganar Y la cantidad de fallos que han cometido tanto Sebastian Vetter, ¿vale? Que luego hablamos de él Como el equipo Ferrari Que no hay que dejarles escapar Incluso como Leclerc, ¿vale? Pero luego hablaremos Porque yo a Leclerc todavía no le puedo medir con la misma vara Que aún cuatro veces campeón del mundo Entre todos los fallos que han cometido Era imposible hacer nada en este mundial De verdad, creo que no ha habido ninguna de las 20 carreras En las que al menos uno de los tres no haya fallado O sea, la carrera en la que Ferrari como máquina no fallaba Tenía una máquina rápida que podía ganar Y salir en pole Ahí te fallaba Vettel O te fallaba Leclerc Si Vettel no fallaba Ya fallaba Ferrari, ¿vale? Ya se encargaban de hacer una parada mala De hacer un pit stop Que tarde cinco segundos más de lo habitual Ya se encargaban de algo Si Vettel y Ferrari funcionaban Pues te llega Leclerc Y se choca en Bakú Cuando está haciendo una clasificación tremenda, ¿no? O sea, siempre, siempre falla algo Llega a Monaco Tienes un coche rápido tal Fallas con los dos coches en la Kuali, ¿no? Con los dos En Monaco, que es el único sitio donde casi no se puede adelantar Sales con un coche el décimo Y con otro el vigésimo Que tú dirás Bueno, es mala suerte Sí, sí, puede ser mala suerte Yo no te niego Yo sí creo que existe la mala suerte Pero parece que Ferrari la busca o la atrae Tiene un imán, ¿vale? Hay un imán en Maranelo Que atrae mala suerte No lo entiendo Entonces, no sé Entonces, no sé, puedes decir Temporada desastrosa de Ferrari Bueno, ha habido detallitos buenos Detallitos positivos, ¿no? Para la afición italiana Para los fans más ferraristas Por ejemplo, la victoria en Monza de Leclerc Pero hasta esa victoria fue amarga Un poquito, un poquito se amargó Por el fallo de Sebastián Vettel Haciendo un trompo en las primeras vueltas Es que siempre Siempre O sea, no han podido tener Ese fin de semana perfecto Y de hecho voy a comprobarlo ahora mismo Lo voy a comprobar Pero no me hace falta Porque estoy casi seguro No ha habido ningún 1-2 Salvo el de Singapur Me parece De Ferrari En toda la temporada Efectivamente Acabo de comprobar Solo en Singapur Hicieron doblete Y aún así fue con polémica Porque es aquello de que sí Es que Ferrari favoreció a Vettel Porque la parada Porque no sé Aún así, ¿vale? O sea, imaginaos Y como esos mil y un fallos más ¿Vale? No voy a meterme en todos En Rusia La salida esta De que si Vettel le cogía el rebufo Y luego no le deja pasar el Bueno Todo un desastre Y luego se soluciona con Vettel Abandonando O sea Todo un absoluto desastre Y yo no sé dirigir Un equipo de Fórmula 1 Yo no sé dirigir Un equipo de Fórmula 1 Nunca sabría Tiene que ser algo complejísimo Pero creo que la labor de Binotto Ha sido peor Que la de arriba BN El año anterior Y tampoco es que La de arriba BN Fuera brillante De verdad, no sé Tiene un papelón encima tremendo Claro que lo ha tenido Pero si sabes Que a lo mejor No te conviene Juntar a dos pilotos tops En un equipo Pues no lo juntes No lo juntes Mantén a Raycon en otro año O busca un tío Con menos proyección Que Leclerc O ficha a Leclerc Pero saca a Vettel Pero no juntes dos gallos Al mismo gallinero Si hasta cuando has tenido Solo un gallo No has sabido gestionarlo Si es que Ferrari Ya tenía problemas Con las órdenes de equipo Cuando era Raycon En el segundo piloto Y Raycon Tenía muy asumido Que era el segundo piloto O sea Aún así Entonces no sé No sé De verdad No sé qué nota Dar la Ferrari No sé qué nota Dar la Ferrari Es que este año Insisto Les doy un 3 O sea Les doy casi de los que menos Porque había Máquina para ganar Lo que decía al principio Esa máquina Se la das a Mercedes Y te gana el campeonato Porque saben gestionar A sus pilotos Y saben gestionar El equipo Y saben gestionar Las distintas circunstancias De carrera En Ferrari no Y no digo que todos En Ferrari Son inútiles Porque de verdad Creo que los mecánicos No pueden ser malos Creo que los ingenieros No pueden ser malos Hay algo Hay algo en la dirección Hay algo en el aura Hay algo en el En el ambiente extraño De Ferrari Hay algo Que no les Que les hace fallar demasiado Y me da rabia Porque han conseguido Poles Leclerc se ha ido Creo que siendo el piloto Con más poles de la temporada O no sé si Bottas Le ha llegado a superar al final Ha ganado carreras Lo ha hecho muy bien Luego hablamos ahora De cada piloto Vettel incluso ha conseguido Una victoria también Que bueno Les sirvió para resarcirse un poquito Ganaron en Monza Vale Y han sido rápidos y tal Pero es que Con lo que tenían entre manos Es muy poco Entonces de verdad Me cuesta dar más Que un 3 Vale Me cuesta dar más de un 3 De verdad Creo que con la máquina Que han tenido Ya no te De verdad No estoy pidiendo Que hubieran ganado el mundial No estoy pidiendo Que hubieran ganado el mundial Pero si competirlo Vale No este mundial No se podía cerrar otra vez Cuando se cerró No podía pasar Y a vuelta pasar Y me da rabia Porque quiero que alguien Gane a Mercedes Llevo años esperando Que alguien gane a Mercedes Y este año con Ferrari Había muchas expectativas Y mucha ilusión Justificadas Otras veces No te niego yo Que me haya ilusionado Sin razón con Ferrari O con lo que sea Pero este año Había razones justificadas Pero en fin Vamos con Con los pilotos Vale Porque Insisto Aunque Ferrari Como estructura Creo que ha fallado bastante Porque el año De Sebastian Vettel Vale Es para olvidar Sebastian Vettel Ha sido quinto Vale Quinto en el mundial Una posición Una posición Difícilmente justificable Para donde tenían que estar O sea Los dos Ferrari Este año Tenían que haber sido Terceros y cuartos En una temporada mala O sea En una temporada mediocre Si esta temporada De Ferrari Hubiera sido mediocre Tenían que haber quedado Sus pilotos Tercero y cuarto Por la máquina que tenían Y han quedado Cuarto y quinto Pero bueno Vamos a hablar Vamos a empezar a hablar Sobre Vettel He hablado mucho Sobre Vettel En este canal Mucho Vale Y sobre su temporada 2019 Su temporada 2018 Lo que pienso De Sebastian Vettel Así que lo voy a intentar Decir otra vez Pero más rápido Me niego a pensar Que Sebastian Vettel Está acabado No tiene la edad Para estar acabado Sebastian Vettel Es un tío que ha demostrado Mucho talento Durante muchos años Y verle así A mi me duele Me duele porque Sé que puede dar Mucho más Es un piloto Del que siempre Espero más Porque lo ha demostrado Y un señor Con cuatro mundiales Insisto No puede ser Malo No puede ser Este el rendimiento Real de un piloto Con cuatro mundiales No puede ser Que pierda los nervios Cada vez que le presionan Un poquito No puede ser Que no sea capaz De mantener Una primera posición En Canadá Manteniéndose recto Por dentro de la pista No puede ser Pero ya es mucho tiempo Desde aquel Hockenheim 2018 Donde todos decimos Que hizo un clic Su cabeza Y empezó a perder motivación Si de verdad Sebastian Vettel Considera que no puede Volver a ser Sebastian Vettel Que Ferrari dijo Oye voy a pagar A estas niños 35 millones de euros Por temporada Porque me va a ayudar a ganar Si no cree que pueda Volver a llegar ahí Debe irse Vale debe irse Y vamos a ver Que pasa en 2020 Porque es su último año De contacto con Ferrari Ahora mismo Ferrari Ha apostado claramente Por Leclerc Renovándola hasta 2024 Y el año que viene Si hay Si vuelve a haber situaciones De estas de Oye quien ponemos delante Vettel Y tal Ferrari va a apostar por Leclerc Porque es el piloto Que tiene hasta 2024 Y quiero ver a Vettel Como actúa Con esta prisión Pero hablando De esta temporada 2019 Ha sido mala Ha sido mala Muy mala De Sebastian Vettel Era el hombre Que tenía que competir Este año A Hamilton Por el mundial Como lo fue en el 18 Como lo fue en el 17 Pero este año además Con una máquina Casi a la altura Del Mercedes Insisto Ha habido muchas carreras En las que Ferrari Ha estado a la altura Del Mercedes Y el no ha estado Y de verdad Habrá quien dirá Que bueno No se ha quedado tan lejos De Leclerc En puntos Estoy exagerando No puedo medir Con la misma vara A Sebastian Vettel Cuatro veces campeón Del mundo Primer piloto de Ferrari Y cobrando Ocho veces más Que su compañero de equipo No le puedo juzgar Con la misma vara Que a Charles Leclerc No, no le puedo Exigir lo mismo A uno y a otro No, a día de hoy No Y si alguien se considera Vettelista Comparando en igualdad De condiciones A Leclerc Y a Vettel Pues no eres tan Vettelista Porque si de verdad A ti te gusta muchísimo Sebastian Vettel Y eres muy muy Vettelista Y es que me gusta mucho Este piloto No puedes estar conforme Con el rendimiento Que ha dado este año Yo no soy Vettelista A mi me da igual Sebastian Vettel Hamilton Me da igual quien gane Mientras de espectáculo De verdad Y lo sabéis Y lo he dicho mil veces Pero yo le pido más Yo a un señor Con cuatro mundiales Le pido más Y si su temporada 2020 Es como esta 2019 Pues o bien empieza A asumir un papel Secundario en el equipo Y deja el rol De líder A Charles Leclerc O no va a seguir En Ferrari De verdad Ahora tiene que justificar Él Ahora tiene que justificar Él que merece Seguir en Ferrari Y Sebastian Vettel Bajo presión Estos años No ha rendido muy bien Así que vamos a ver Que pasa esta temporada 2020 Ojalá me calle la boca Y demuestre Lo que es Lo que hizo en el año 2015 Lo que hizo en el año 2017 Con Ferrari Lo que hizo en la primera mitad De 2018 Y demuestre Por qué Ferrari Estaba apostando por él De verdad Nada me gustaría más Que verle compitiendo Por el mundial año que viene Junto a Leclerc Junto a Hamilton Junto a Verstappen Junto a cuantos más pilotos Mejor Pero me cuesta mucho Creerlo a día de hoy Porque claro Si fuera un joven Casi rookie y tal Diría bueno Es que está aprendiendo Pero aún así Mira dónde ha conseguido Poner al Ferrari y tal Le daría pues eso Un 6, un 7 Pero siendo Vettel No se le puede dar Más de un 3 Un 4 Si eres muy buena gente Ya está Y vamos con la única Nota positiva Que seguramente haya tenido Este año Ferrari Que es Charles Leclerc La irrupción Para nada Inesperada De Leclerc Porque todos los que Habíamos siguiendo unos años A Leclerc Yo lo empecé a ver En GP3 Veíamos venir Que había muchísimo talento Ahí O sea que era un tío Muy 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 bueno Y lo demostró en GP3 Lo demostró en Formulados Lo demostró en Alfa Romeo Donde tardó un poquito Más en adaptarse Y en Ferrari Es que desde el día 1 Ya estaba al ritmo de Vettel Lo cual pues oye Es que es increíble Para un chaval Casi rookie ¿No? En su segundo año Fórmula 1 Porque correr en Ferrari No es solo correr En un equipo top De la parrilla Es correr en el sitio Con más presión De la parrilla ¿Vale? Es tener todo un país Detrás como es Italia Todos los periódicos deportivos Detrás 24 horas 7 días a la semana Esperando el mínimo fallito Para desangrarte ¿Vale? Porque son medios Muy muy pasionales Pasa aquí en España ¿Vale? En general los países Aquí mediterráneos Pues somos así No somos muy De alabar Todo en cuanto Va bien Y crucificarlo Todo en cuanto Va un poquito mal No tenemos punto medio Y Leclerc Ha podido soportar Toda esta presión Igual que lo ha hecho Ahora con su carrera Se ha puesto a la altura De Sebastian Vettel Y lo ha superado No solo en el mundial Sino a nivel de sensaciones Yo creo que De verdad Te vas a Yo creo que te vas a maranelo Y le vas preguntando A cada trabajador de Ferrari Así en privado Sin decir que va a salir Su cara en ningún lado Le vas preguntando En que piloto confían más Para el futuro Y el 90% Te va a decir Charles Leclerc Y a mi me encanta Leclerc Y ha dejado momentos Para la historia Las maniobras Lo comentaba en el video De Red Bull Las maniobras con Verstappen En el Silverstone A mi eso no se me va a olvidar Su lucha también en Austria No la comenté con Con el video de De Red Bull Pero la lucha en Austria Con él Cuando le mete el coche Así por dentro de Verstappen O sea Fijaos la de victorias Que se han escapado Ferrari Este año La mayoría se han escapado Leclerc Bahrein Y va muy rápido Fallo en el motor Fallo en la parte eléctrica Empieza a perder ritmo Acaba tercero En Austria Un fallo en la parada Porque la rueda Las había puesto muy pronto Tal Le hace perder ritmo Para que la delante Verstappen Dos victorias menos Y más fallos que ha habido Durante la temporada Que ahora mismo No se me viene a la memoria rápido Pero que le han quitado Muchos puntos a Leclerc Que igual lo hubiera facilitado Bastante ser al menos Tercero en el mundial Pero bueno Es que de verdad Ha sido una temporada Con muchos fallos de Ferrari Y creo que Leclerc Ha sido un poco la luz La luz que cuando Veíamos a un Vettel Fallón En algunos momentos De la temporada Pues salía él A rescatar La imagen del equipo El ejemplo más claro Es Monza Monza es El resumen de lo mejor Que puede sacar Ferrari En esta temporada Un piloto que Falla Otra vez en situación de presión Y otro Joven Que consigue ganar en Monza Después de tantos años Desde que lo hiciera Fernando Alonso En 2010 Y devuelve un poco La ilusión a Ferrari En el futuro Pero insisto No es el problema De Ferrari Ahora mismo de pilotos De verdad No lo creo Es estructural Yo no digo que los ingenieros De Ferrari sean malos Los de las paradas Los de tal Porque no me atrevo A decir desde mi habitación Que esa gente es mala Que esa gente es poco profesional No me atrevo Así que debe ser un fallo Bastante más estructural En un nivel más superior Del que nosotros vemos Por la televisión Algo falla En el ecosistema Ferrari Para no poder ganar Con todo lo que tiene Pero me desvié un poquito A Leclerc Le doy un 8 Le doy un 8 Y con ese baremo También de su primer año En Ferrari A lo mejor Si no vea su primer año En Ferrari Pues le da un 7 y medio Porque se ha habido momentos Que a lo mejor Ha faltado un poquito más De chicha por su parte Pero así que en general A Charles Leclerc Como nota de temporada Le doy un 8 Lo que decía Ha conseguido superar A Sebastian Vettel En su primer año En Fórmula 1 Que la diferencia de puntos No ha sido excesiva Ha sido exactamente De Lo tengo por aquí 24 puntos Pero recordemos Quien era el rookie Y quien era el 4 veces campeón del mundo O sea, bueno Rookie en el equipo Vale, insisto No es rookie de verdad Rookie en el equipo Casi rookie No podríamos decir Que cuando debutas en Ferrari Es como entrar en otra categoría O sea, yo creo que está La Fórmula 2 La Fórmula 1 Y luego Ferrari Que no porque Ferrari sale mejor Sino por el ecosistema Que se crea cuando corres en Ferrari Es eso Un país entero detrás tuya El único equipo Prácticamente que podríamos decir Con afición como tal O sea, con una afición que digas Es que esa gente Va a ver a Ferrari A las carreras Yo creo que eso no lo tiene Ningún otro equipo en la parrilla Y correr bajo esa presión Y hacerlo también Pues tiene un mérito increíble Así que eso Dejo en un 8 La nota de Charles Leclerc Fijaos, eh O sea, creo que ha estado Muy por encima del No del nivel del coche Sino del nivel del equipo De cómo ha funcionado el equipo Así que Así que este es mi vídeo Sobre Ferrari En para nada 10 minutos Igual son 20 Igual es el vídeo más largo De esta serie Pero es que no podía Resumirlo más Y mira que me he esforzado Y me ha apuntado aquí Las cosas para ir Lo más claro y conciso Posible a todos los temas Pero Tengo límites ¿Cómo límites tiene el cielo? Pero no este canal Porque no para de crecer Gracias a vuestras suscripciones Así que si podéis Y no lo habéis hecho todavía Pues suscribíos también Darle like al vídeo Y estar pendientes Del de Mercedes Que queda, vale Es el último vídeo que queda Pero no de este año Porque, ojito Creo Que el día 31 Vale Voy a ver si soy capaz Igual lo digo demasiado pronto Pero igual el día 31 Hay dos vídeos El de Mercedes Vale Acabando la temporada Y acabando esta serie Y después El vídeo ese En el que yo suelto Una chapa de media hora O 40 minutos Hablando de lo que ha sido El año para mí Vale O sea Pero bueno No debería haber dicho esto Porque ahora me he metido En el compromiso de hacerlo ¿Lo borro o no lo borro?